...del asesinato a la policía. Sí, adelante. Mira, su nombre era Macedonio Martínez Sánchez. Él ingresó en 1997, tenía 19 años de servicio ya a la corporación, ha sido 41 años. Era policía segundo y estaba adscrito a la zona del primer cuadro. Ya tenía mes y medio en la primera cuadro, sobre todo lo que era zona centro y Alameda. ¿Se han recibido o se tenían reportes de amenazas? No, para nada. Desconocemos, pero no tenemos ningún reporte con el parque de él. Inclusive en los acercamientos que tenemos cada ocho días con la tropa, reuniones, siempre comentan algo, pero no había comentado absolutamente nada, Macedonia. ¿Tenía alguna boleta de arresto como el comportamiento? No, su comportamiento era bueno. No tenía ninguna boleta de arresto en lo que va de su expediente. Respecto a alguna mecánica, de hecho, ¿usted tiene conocimiento de algo? Tampoco. Tampoco ahorita ya esa parte que era aislada, ¿no?